Hola amigos, yo soy Wardateclan, estamos aquí con un nuevo video para que se llama Noxtymore Y pues no sé, la verdad, lo oye en Gameloft, que en la descripción le dejaré la página Por si algunos quieren jugar ahí jueguitos que se puedan destergar Ahí está el de Final Fantasy Freddy's, todo tipo de cosas, ¿no? Y vamos a darle play, vamos a ver de qué se trata mierda, ¿no? Ok, vamos a hacerlo despacito, güey, o sea, no sé en dónde estamos, ok Es un cuarto, con una silla, ok, presione E para abrir Oh, shit Ok, lo bueno que sí me puedo regresar Ok, como que se ve muy oscuro y no es confiable, así que vamos a irnos despacito Ok, what the fuck Eh, güey, esto es sangre, güey A la mierda, güey Ok, güey, eso no estaba ahí, güey, cuando nosotros nos regresamos, güey No, güey, se mueve, güey ¿Qué ves, güey? ¿No quieres que te machetee o qué? ¿Sabes con qué te metes? Con el Brian Ah, no, 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 no Con el Kevin Es más Voy a retroceder despacito, güey Este vato tiene sangre en las manos, güey En los ojos, en la boca Ok, vamos despacito Ok Tranquilo y yo nervioso Cuchillos de cerámica No sé, la mierda O sea No entiendo No entiendo Ah, qué mierda, güey No, güey O sea, este vato me va a venir Me va a venir asustando, eh Me, me, me va a venir asustando Ok, vemos al güey Y no alcance a leer lo que decía, güey Mierda, güey Ay, no, güey Mierda, güey Ay, no, güey A la bestia, güey Decía algo de dormir, güey I got sleep No, güey Se ve desde aquí, güey Da miedo, güey Güey, se cambió Se cambió de escenario, güey Vamos despacito, güey Porque Escuché algo, güey Ok 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 No, a ver Si volteo A lo mejor está ahí, güey Volteando para abajo A lo mejor Ya lo había visto, güey Pero el estúpido sonido Me cago, güey Ay, no, güey Se serio, güey Con todo esto mirándome, güey Qué, qué, qué perro Qué No me estoy volviendo a asustar Recerro O sea, de aquí veo puras caras Son... Ah, güey Puras caras sonrientes, güey La neta, güey No, güey O sea, si me dejaran pasar, güey Ah, no, neta, güey Qué miedo, güey Qué, qué miedo, güey La neta No, güey No, güey Ay Ok Hay que ser precavidos, perro Ok, chicos Si me dejaran pasar Si me dejaran pasar Yo sé que mueven la cabeza, güey Eso no es nuevo del juego Eh, je, je No que no, eh Los vuelvo a topar ¿Dónde están, perros? Yo, ¿por qué los matan, eh? Oh, mierda, güey Se apagaron los ojos, güey Y ya no está la puerta, güey Ok, chicos Quiero aclarar, güey Si muero, güey Si muero En la vida real No, no es cierto No sé, no se asusten Ah, je, je Es decir, a mí no A mí sí me gustan los juegos de terror, güey Pero para jugarlos ahorita como a las Para jugarlos ahorita a las 12.44, güey ¿Cómo que no? Ok, sigue siendo sangre esto But No, güey Alguien va a estar detrás de mí, güey No hay nada What? Ok, creo que Había una puerta, ¿no? Aquí había una puerta ¿Tenía que haber una puerta? ¿Tenía que haber una puerta? Fíjate que no se, vato Ah, ok Para acá Mierda Mierda, güey Eh, güey Eso no es raro, güey Eso no es bueno, eh Tremendo que me ha dado, güey Tremendo susto, güey No sé, güey No siento que tenía el pelo yo, güey Lo tenía más para arriba, güey No sé, güey La neta No confío bien en todo No confío en nada Vamos a hacer más para allá, ¿verdad? Ok, ¿no? Siguimos avanzando Él y mierda, güey Él y mierda, güey Él y mierda, güey Él y mierda, güey Él, él, él Él y mierda, güey ¿Qué pasó ahí, güey? Estoy jugando, ok La verdad no sé qué trata este juego, güey Solo estoy Mierda, güey ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ahí viene de allá Lleva un enfrento Yo soy Yo soy Cholo en el juego La mierda Lo voy a filería No hay ni linterna Ni nada Ok, güey Los pasillos nunca ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Qué fue eso! ¡Ele y mierda, güey! Eh, güey Tienen la cara de popes, güey O sea Según yo, ahí está la salida, güey Cuidado, un papelito ahí ¿En serio por aquí? Hola Hola Gustavo Gustavo Escucho ruido Escucho ruido Escucho ruido Tengo los pelos de punta Que ni se imaginan, güey Gustavo No, que no da miedo Ni nada, güey Si tuviera esto, güey Los cascos, güey La neta No despierto Ni mañana O, güey, eso creo que es por aquí ¿De reversa? Creo que no No, está muy oscuro, güey No, no hay ni luz para allá Ah, ok Me, me Por la llave, la llave La llave Es para abrir la puerta Creo yo donde está el escritorio No sé, mira la notita esa Pero, o sea, no entiendo el juego No, no No, no Mierda, güey Se cayó un estúpido libro, güey No, güey No, güey, no voltees para atrás, güey No voltees Tú camina Tú camina, güey Ignora todo Ignora, güey ¿Hago eso? No, güey No, güey, son baños, güey Hola Gustavo 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 no se encuentra en el baño aquí Entonces, si este es baño También este va a ser baño Aquí debe estar Gustavo What the fuck Voy a cagar, nenas Ok, ahí veo una película Alguien no le bajó la taza, güey En una de esas puertas va a estar el vato, güey Me va a cagar, güey, no Primera Vacío Segunda Ok, hay una llave Ya Ok, en la segunda no la voy a dejar con ganas Pero vamos a abrirla Y vacío Agüe, güey Agüe, eso Mierda, güey Ahí está el muñeco, güey Esta nota no estaba, eh That's your life in Me dice algo como Algo de vida Mierda, güey, yo Mierda, güey la bestia, estupidas bocinas lo tengo hasta el numero 20 bueno yo les prometi que iba a subir primero un juego de android pero como nadie comento les recomiendo que me comenten aquí en la descripcion en la descripcion aquí en los comentarios de que juego de android quieres que grabe o en pc computadora yo se los voy a hacer el gameplay espero que te haya gustado este video y no olvides suscribirte los periodistas ya son las 1 de la mañana y bueno pues yo soy y esto ha sido NOX bye voy a salir de jerda wey y y y y y y